No más al pisarle el gas rugía el motor arreglado Impecable su pintura de todo, bien equipado No más hablar le faltaba aquel hermoso Cuando se paseaba en él, era la envidia del barrio Nunca pensé que yo a mi hijo la muerte le había comprado Solo tenía quince años, se le notaba en la cara Cuando lo vi en su camaro, yo le miraba las alas Mi pollo no tenía plumas y yo quería que volara Domingo en... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!